Hola a todas. Bienvenidas. Hola, hola. Ya veo 50 conectadas, muy bien. Nos extrañaron, parece, la semana que estuvimos en falta. Ahí veo que ya están levantando la manito. Para las que son nuevas, pueden levantar la manito acá abajo. Es una manito azul o amarilla. Ahí veo muchas que están saludando. Ahí tengo varias con la manito levantada, así que las voy a empezar a pasar a panelistas. Ser panelista es para estar en la pantalla y poder encender su cámara. Hola a todas las que están saludando. Bienvenidas. Hola, Sacha, Anaís. Hola, Paula. Hola, Gloria. Hola a todas. Para las que son nuevitas, les cuento que esta clase queda grabada. Ya está grabando. Y luego la subimos en uno o dos días a nuestro canal de YouTube, Blush Bar Oficial. Ahí pueden repetirla una y otra vez. Ver solamente quizás las partes que más se les fue difícil. Y ver también todas nuestras clases que hemos estado haciendo durante toda la pandemia. Que hay muchísimas. O sea, ni se imaginan. Y de todos los temas. Hay de cejas, hay de cómo hacer piel. De piel natural. De maquillaje de fiesta. Para cuando podamos salir. Muchísimas cosas. Así que está muy bueno. Además, les recuerdo, ya la estoy a todas parezando la panelista. Les recuerdo que al final de la clase les llega un correo con todos los productos que va a utilizar Jenny hoy. Así no se pierden de nada. La clase de hoy es todo sobre correctores para ojeras y manchitas. Bienvenidas a todas. Ya hay 90 conectados. Muy bien, pero no veo ninguna con la cámara encendida y eso no me gusta. Porque a mí me encanta mirarlas en la clase y a Jenny también. Así puede ir viendo el avance o pueden tener preguntas más específicas. Así que les invito a todas. Eso, ahí una se motivó, Angélica. Muy bien. Constanza, para encender la cámara tienes que primero levantar la manito. Una manito que está acá abajo en el Zoom es azul o amarilla. Para pasar a panelista y ahí puedes encender la cámara. Bien. Yo creo, Jenny, que ya podemos empezar. Tenemos ya 100 conectadas. Súper. Listo. Hola, chicas. A todas. ¿Cómo están? Buenas tardes a todas. No, no me aparece. Dice Vanessa. Explícale. Es Juli. Cata. Cática. Vanessa, es una mano, una manito abajo que dice levantar la mano. Puede ser una manito, a veces sale amarilla, a veces sale azul. Y ahí puedes ascender a panelista. Yo las estoy pasando. Todavía me quedan como 15 que pasar a panelista. Así que paciencia. Si ahí apenas le aparezca, van a poder encender la cámara. Listo, Jenny. Listo. Bueno, chicuelas. Hola, Aurora. ¿Cómo estás? Bienvenidas a todas, nuevas, antiguas, todas las que se unen de nuevo acá a las clases y nos extrañaron un poquito la semana pasada. O no, nos extrañaron la semana pasada, pero. Charik hace una pregunta ahí. La idea es hoy hacer, dice Gloria, sí, mucho. Por ahí tuvimos algunas en Instagram. Pero bueno, les doy una buena noticia. La semana pasada no tuvimos clase virtual porque estaba dándole entrenamiento a todas las chicas nuevas de la tienda que va a abrir en Concepción en contados días. Entonces, para las chicas de Chile van a tener su equipo así de niñas súper preparadas, súper cálidas para poder atenderlas allá en nuestra tienda de Concepción. Entonces, andamos corriendo con todo eso y poderles cumplir con fechas de la apertura de la tienda de Concepción. Por eso las abandonamos la semana pasada. Pero ya esta semana retomamos y pues ya empezamos otra vez todo el tema. Hola, Marta Lucía. Bueno, Chicuelas, entonces el día de hoy la clase va a ser más enfocada sobre el tema de correctores para manchas y para ojeras. Entonces, no soy muy ojerosa, pero sí tengo una ojera que hay que cubrir. Entonces, la idea de hoy es enfocar la clase 100% a eso. Si se dan cuenta, ya tengo las cejitas medio hechas. Hice un poquitico como de cejas antes porque la idea es darle prioridad a cejas mañana. Entonces, mañana vamos a hablar 100%. De hecho, no me salen muchos pelos, pero todos estos días que estuve sin depilarme, sí veo que me salen algunos pelos en los lugares que los de ahí para mañana quitarlos con ustedes y explicarles todo lo de la depilación de cejas. ¿Listo? Entonces, bueno, tengo ahorita crema hidratante y bloqueador solar, contorno de ojos, nada más. Entonces, para preparar la piel también al momento de cubrir manchas, imperfecciones, tono disparejo, hay que hacer una muy buena preparación de piel de acuerdo al tipo de piel que yo tengo y a lo que quiero generar en textura de la piel. Entonces, vamos a ir hablando hoy de diferentes tipos de tonos de corrector, pero primero vamos a preparar. Entonces, tengo acá varias opciones de primer de piel y les voy a hablar de varios de acuerdo a esas correcciones que vamos a hacer. Si soy piel grasa, podría irme por cualquiera de estas dos opciones. Uno es el Prime & Poreless de Too Faced en cremita y el otro es el Prime & Pitching. Entonces, estos dos primers me ayudan mucho a mejorar textura en la piel. ¿Qué quiere decir textura? Cuando tengo poros dilatados, si de pronto tengo alguna que otra cicatriz que deja el acné o me caí, y tengo una cicatriz en una zona y en esas zonas casi no se adhiere el maquillaje. Entonces, en este caso, con estos dos primers, voy a hacer dos cosas fundamentales. Uno, controlar grasa y oleosidad. El de corazón es buenísimo. Sí, el Prime & Pitching. Controlan la grasa y la oleosidad, matifican la piel y cubren imperfecciones de textura, como son poros dilatados. Entonces, este es uno de los que en realidad es muy chévere para cualquier tipo de piel que sea más bien de mixta a grasa. ¿Influye mucho preparar con primer? Sí, totalmente. El primer es el encargado de que el maquillaje se adhiera a la piel y dure durante todo el día el maquillaje intacto. Entonces, si yo no preparo la piel y voy a hacer correcciones, pues esos correctores que yo ponga tampoco se van a adherir a la piel. Entonces, siempre es importante colocar un muy buen primer. ¿Listo? Entonces, estos en cuanto a pieles mixtas a grasas o que tengan mucha textura, poros dilatados, cicatrices, como todo ese tipo de imperfecciones. En mi caso, yo no tengo piel grasa, pero sí tengo poritos dilatados, por eso suelo utilizar mucho alguno de estos. Y por otro lado, les voy a mostrar dos primers que podrían ser para todo tipo de piel. Entonces, dentro de esos está Skin Love de Beika, que es este que les estoy mostrando acá. Este tiene un componente que se llama Glow Nectar y son derivados naturales. Dentro de esos tiene resveretrol, extracto de melón, extracto de aguacate. Tiene una cantidad de antioxidantes que ayudan a nutrir mucho la piel y al mismo tiempo cubrir imperfecciones. En este caso, por ejemplo, aquí en la parte de abajo, ustedes pueden ver que dice Blur Primer. Este tiene una tecnología tipo borrador, no borrador de que se desgrume, sino borrador de que cubre mucho imperfecciones. Entonces, por ejemplo, líneas de expresión, también poritos, un poco de textura, no contiene aceite ni silicona, entonces es súper chévere para cualquier tipo de piel. Como tiene el extracto de melón, hidrata al mismo tiempo. Entonces, con este es como bienvenidas todas las pieles, todas pueden entrar dentro de Skin Love, ¿cierto? Y el otro es este, que es el Hangover de Too Faced. Este tiene agua de coco, ácido y alurónico, y este hidrata un montón la piel para quienes quieran un efecto jugoso. Vi por ahí preguntita de pieles maduras, entonces aquí podrían escoger, por ejemplo, Skin Love. El Skin Love da un efecto de borrado. Entonces, estamos hablando de piel madura que de pronto ya tiene un poquito de líneas de expresión. Podría utilizar Skin Love para corregir esas imperfecciones y que, por ejemplo, cuando coloquemos base u otros productos sobre la piel, no se meta dentro de las líneas de expresión la base y los otros productos que vayamos a usar. ¿Listo? Entonces, en este caso sería Skin Love. Aparte de eso, tienen que aprovechar porque creo que en los dos países quedan poquiticas unidades de este Skin Love y tienen un muy buen precio. Entonces, tienen que aprovechar un montón. Yo voy a utilizar hoy el Hangover de Too Faced y voy a colocar de manera localizada. Por ahí hay unas preguntitas. Cata, voy a explicar esto y tú me dices las preguntas. Voy a colocar Hangover de Too Faced. Miren que la textura de este primer es como muy líquido, muy aguado. Entonces, estos casi siempre los pongo con brochita. Dale, Cata. Sí, lo que pasa es que... A ver, hay una pregunta de algún consejo para pieles maduras. Ah, ok. Pero ahí ya hicimos aclaración. Puede ser, si es una piel madura y seca, puede ser este que estoy utilizando yo que es el Hangover. Generalmente, cuando la piel ya está muy madurita, le falta como ese efecto de jugosidad que es característico cuando uno tiene la piel muy saludable. Entonces, ahí podría servir este que es el que estoy poniendo yo que es el Hangover de Too Faced. O si quieres corregir, por ejemplo, las lineas de expresión, las arruguitas, como que el maquillaje no se vaya a pegar en esas zonas. Entonces, aquí sería el Skin Love de Becca. ¿Listo? Sí, la otra pregunta es sobre el descuento. Que pregunta si lo podemos entregar ahora, pero lamentablemente no, porque eso ya lo tenemos configurado para que comience al final de la clase. Entonces, ya está configurado, no se puede configurar nuevamente para que empiece antes. Así que, aunque se los diera antes, no sirve. Así que, con paciencia y esperemos ahí hasta el final que voy a dar el código. Total, chicas. Por ahí hay un micrófono abierto, chicas. Gracias, ayúdennos con el micrófono abierto. El código de descuento, hola, Paulina. Lo damos al final. Katika, ayúdame con el micrófono, por favor. Ya, gracias. En el caso del código de descuento, se activa justo apenas se termina la clase. Si alguien quiere ir mirando los productos, puede ir teniendo la página web. Ahí alterna para ir mirando. Igual, al finalizar la clase, con el código de descuento que les llega al correo, también llega un listado con los links de todos los productos que les voy a estar nombrando en la clase. Entonces, si ya hay alguno así muy puntual que les interesa, lo pueden anotar y, pues, revisar al final cuando les demos el código de descuento. ¿Listo? Bien. Entonces, en este momento ya puse Hangover. Si se dan cuenta ya la luminosidad en la piel es absoluta, que es este de Too Faced, que me aporta mucha jugosidad, agua de coco y ácido hialurónico, son como los ingredientes más puntuales de esta línea. Más sin embargo, les debo decir que tiene probióticos, que son ingredientes naturales para apoyar como esa regeneración de la piel. ¿Listo? Como tengo unos puntos muy puntuales de, digamos, imperfecciones, como son poritos dilatados, que acá en este caso también podría ser para las personas que tienen cicatrices, que tienen de pronto la piel muy grasa, podrían colocar esto en zonas más específicas. Entonces, voy a colocar el Prime & Poreless, que ya literal se me agotó. Vamos a ver si logro sacarle un poquitico. Sí, logro salirme un poquitico. Para manchas, ya hablamos ahorita. Las manchas sí es más tratar primero la piel con el primer y luego sí colocar un corrector, aunque si es más tendencia la rojez, las que estén en Colombia, hay un primer que es el Redness de la línea de Smashbox, las que están aquí en Colombia. Ese Redness, aparte de ser primer, controla, digamos, la tonalidad rojiza de la piel. Pero eso solo para las que están acá en Colombia, porque en Chile no tenemos Smashbox. Corrección de manchas de acné. Sí, ajá. Las de acné también pueden ser o cafés o rojizas. Ya vamos a hablar de eso, de las correcciones y los tonos. ¿Listo? Bueno, entonces, miren que coloqué acá el primer, justo en zonas donde tenía un poco más de textura. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá en el entreseño tengo un poco más de textura. Y voy a colocarlo justo acá en el entreseño. Y ahí con el primer, ya voy, digamos, a corregir mucho más. ¿Listo? Pregunticas, Cata. Preguntan que si se puede poner el contorno de ojo. Ah, sí, claro. Antes. ¿Qué, el primer o el contorno de ojos, contorno de ojos? Yo creo el primer, porque el contorno de ojos sí. Ah, ok. No, no, no. El primer se pone solamente en el área de la cara, evitando el contorno de los ojos. Allá voy para el contorno de los ojos con un producto específico para la zona del contorno de los ojos. Y tenemos otra pregunta. Dale, dale. Ah, un primer para piel seca que sea muy humectante. Hangover de Too Faced, primer para piel seca que humecte mucho. Si de pronto en las ciudades o en los países de ustedes, en la página web o en nuestras tiendas, todavía está, por ejemplo, también disponible de beca, el primer Backlight. También le funciona muchísimo una piel seca. Pero de ese, como ya beca está saliendo, pues obviamente ya quedan muy poquitas unidades. Creo que me pareció ver algunas muy poquitas en Colombia y en Chile. Podrían googlear ahí en nuestra página. Pero el que más uso para piel seca, que ustedes saben que mi piel es más de tendencia hacia la seca, es este que es el Hangover de Too Faced. ¿Listo? Supremamente hidratante. Bueno, dime. Una vez que se abre el producto del primer, ¿cuánto tiempo de uso tiene? Ah, bueno, miren, les voy a mostrar. Ahora, justo aquí en la parte de atrás de los primers o en la caja, hay una tapita. Miren, es como un frasquito con una tapita abierta. ¿Se dan cuenta? Está aquí a este lado. Por ejemplo, este mío tiene una letra que dice, tiene un número y una letra. Entonces, dice 12M. Acá, este frasquito que tiene esta tapita abierta, dice, después de que tú lo abras, lo tienes que consumir en ese tiempo. En este caso, 12 meses. Tiene el número 12 y la M, 12 meses. Entonces, ahí depende de acuerdo a cada primer que utilice, cada una, pero generalmente es un año. ¿Listo? Bien. Por otro lado, les iba a hablar de la parte de las ojeras. Entonces, si en la parte de las ojeras, yo tengo unas ojeras muy cafés o tienden a ponerse muy rosadas, tengo mucha textura, líneas de expresión, se me hace difícil trabajar el corrector en esa zona de las ojeras, pues entonces vamos a preparar también esa zona de las ojeras. Lo voy a preparar con este. Yo, super ojeras, dice Gloria. Lo voy a preparar con este. Este es el primer antifatiga de Beca. Hay algunos países, o algo, sí, hay alguno de los dos países que creo que ya no lo tiene. Acuérdense que Beca es una marca que ya se va. Entonces, ya no tenemos tanto stock de este, pero si ustedes logran ver en nuestra página web y lo ven ahí, aprovechen y cómrenlo. Las que tengan muchas ojeritas porque es súper importante. ¿Listo? Entonces, este es el primer antifatiga. Miren que tiene como un color verde. No queda verde. No tiene en realidad color, pero tiene dos componentes principales que ayudan mucho a las personas que tienen ojeras. En este caso, por ejemplo, este tiene cafeína y pepino. La cafeína y el pepino le dan un efecto energizante a la zona del contorno de los ojos, aumentando, digamos, esa microcirculación en la zona de los ojos, drenando agua y drenando también esa sangre que a veces estanca en el contorno de los ojos y que nos saca más ojera. Entonces, en este caso, este es un primer especial para la zona de las ojeras que podemos colocarlo para esa función de desvanecer ojeritas o también bolsa porque ayuda a retraer la bolsa. ¿Listo? Entonces, miren, coloco un poquitico acá en la yemita del dedo. Es importante calentarlo siempre muy bien antes de usarlo y se desliza en el contorno del ojo tal cual como la crema de contorno de ojos. ¿Listo? Pues calientan un poquitico acá, lo ponen en la zona del contorno de las ojeras y ya lo deslizamos. ¿Listo? Ok. Bueno. Entonces, acá ya tenemos el primer. ¿Por qué no colocar el primer? Chicas, pues no depende de nosotros. La marca anunció hace unos meses que debido a la pandemia se vieron muy golpeados económicamente y la marca cierra. Es un dolor en el alma y un luto absoluto por la marca, pero no es nada que dependa de nosotros. Entonces, por eso les digo, si alguien ama los productos de beca, los puede obtener ahorita y tienen un muy buen descuento. Y pues agrúpense de mucho producto de lo que necesiten de beca. ¿Listo? Bien. Entonces, ahí ya preparamos como esa zona de las ojeras. Es importante colocar el primer para cada zona de la cara. Es decir, el de la cara es en la cara, no en la zona del contorno de los ojos. El primer, por ejemplo, este que es antifatigas especialmente solo para la zona del contorno de los ojos, de la bolsa y la ojera. Y para el párpado hay otro tipo de primer. ¿Por qué? Porque cada zona de la cara tiene una textura diferente. Entonces, debe tratarse de esa manera. Entonces, ya preparando la zona de la piel y la ojera, voy a preparar un poquito el párpado. Este es primer y corrector al mismo tiempo. Entonces, este es el Pro Pencil de Anastasia. Este es un lápiz corrector de cejas, pero en realidad también es un primer de párpados. Entonces, aquí hablo de otro tipo de, digamos, queja que tenemos nosotras las mujeres en muchas ocasiones. Y es que el párpado a veces también tiene una coloración especial, un tono especial, vasitos sanguíneos a veces destallados, las venitas o el mismo tono de la ojera en el párpado. Entonces, este primer de, este corrector de cejas, porque en realidad es un corrector de cejas, pero funciona como primer de párpados también, es la funcionalidad del producto, nos va a ayudar a corregir ese tono disparejo. Entonces, yo voy a colocarlo justo aquí debajo del arco de la ceja, inicialmente para corregir la ceja, ¿cierto? Entonces, lo voy a empezar a colocar acá. Este tiene un acabado totalmente mate, y al mismo tiempo es de larga duración. ¿Listo? Entonces, toma un pincel muy plano como este, mírenlo, este se llama definición de ojos. Y, Katica, dicen por ahí que hay una amiga que está intentando ingresar. Ya les ayudan, chicas. Entonces, este pincel lo paso justo por debajo del contorno de la ceja y empiezo a pulir. Entonces, quiero mostrarles cómo corrige, digamos, ese ángulo debajo de la ceja, que es para iluminar y lo que normalmente hacemos con corrector de ojeras. Pero aquí es más chévere hacerlo directamente con este Pro Pencil de Anastasia. Vienen tres colores, base 1, base 2 y base 3, de acuerdo al tipo de piel, a la tonalidad. Con lo que me queda en la brochita, me voy por la parte de arriba, ¿cierto? Me voy acá por la parte de arriba y voy puliendo toda la zona de la ojera, ¿cierto? Bien, cuando ya lo tengo así, miren que se logra ver la diferencia entre una ceja y la otra. Entonces, ya se ve totalmente diferente. Pero el plus adicional del producto es que funciona como primer. Entonces, acá les voy a mostrar todas las que tengan manchitas en el párpado del mismo tono de la ojera o las veñitas, vasitos sanguíneos, ese tono que se le ve a uno disparejo en la zona del párpado y que, digamos, un día no quieran maquillar mucho, pues pueden utilizar este lápiz para poder corregir también ese tono disparejo. Yailin creo que nos hace una pregunta. Katica, ¿me la guardas ahí un momentico? Entonces, miren, tengo acá todos estos, estas rayitas que acabé de hacer. Utilizo un pincel muchísimo más plano como este que se llama Sombras Precisas y voy a empezar a difuminar este lápiz. ¿Listo? Ok. Aquí estoy difuminándolo. Acuérdense que les dije que este es primer de párpados, es corrector de ceja. Entonces, me cumple dos funciones en una sola. Otra cosa interesante es que no necesitan sellarlo. No hay necesidad de ponerle sombra, ni polvo translúcido, ni nada, porque es un producto totalmente diseñado para esa zona del párpado y que es apta para la fricción que tiene el párpado en esa zona y me neutraliza. Entonces, miren acá la diferencia entre esta parte de mi párpado y miren que acá tengo venitas, vasitos, en esta parte del párpado es un poco más oscuro. Acá en la esquinita también es un poco más oscuro con respecto, pues, para hacer un lienzo perfecto. Entonces, miren que en este caso queda totalmente neutralizado el párpado y aquí no. Entonces, este también sería un lápiz corrector de ceja, pero también es un corrector de color para esta zona del párpado. Párpado graso, Carolina, le funciona de maravilla porque el acabado es totalmente mate. Entonces, no tienes necesidad de ponerle nada encima, ni sellarlo, ni nada, sino que inmediatamente sella. Listo, Cata. Ayúdame entonces con las preguntas que están ahí. Ya, veamos. Dice, ¿qué sucede con los correctores tipo labial líquido? Ok, los que son de ojos. Pues, generalmente acá anteriormente se sustituía con el corrector de ojos, el que es para acá, para la ojera, en la parte de la ceja. De poderse usar, se puede usar. Lo que pasa es que son texturas diseñadas para zonas totalmente diferentes. Si ustedes se dan cuenta, esta zona de acá abajo nunca va a tener fricción. El párpado sí. Siempre está en constante fricción el párpado móvil con el párpado fijo, digámoslo así. Entonces, en el transcurso del día, si uno tiene, por ejemplo, un párpado graso, las sombras de pronto no son muy bien pigmentadas, entonces durante el día se craquela la sombra o se recoge la sombra en el quiebre entre el párpado móvil y la cuenca y no va a tener el resultado que queremos. ¿Listo? Creo que hay un montón de preguntas, Katika, y súper por lo que ahí ya estamos en el tema. Pero vamos de a poco. Dice Jenny, me parece un poco seco. ¿Puedo aplicar un tris de primer? ¿Para alguien que tiene propensil? ¿Será? No especifica, pero dice eso. Vale, si quieres nos especificas ahí si es propensil. Sí, dice Gloria. Vean, ok, pueden pasar dos cosas, o de pronto quedó durante un tiepito destapado y ahí tienes que activarlo. Entonces, te doy un truco. Puedes tomar acá en la mano y hacerle un poquitico de fricción en la mano como para calentarlo un poquito si fue que se te quedó de pronto en alguna oportunidad destapado y ahí ya gira el producto fácilmente. Pero claro, si tienes otro primer, por ejemplo, como el de Too Faced, el Shadow Insurance, si lo quieres colocar antes, también funciona bien. ¿Listo? Luego, si tengo un primer blanco, ¿lo pongo debajo de las cejas? Sí, si tu primer es muy blanco y quieres neutralizar también, lo puedes colocar debajito de la ceja como un lienzo, solamente que si sientes cuando vayas a maquillar que está muy blanco, sí tendrías que neutralizar con un tono de sombra para que no te quede tan blanco. Luego dice, si tengo párpado grasoso, ¿debo aplicar polvo después? Si utilizas ProPencil, no. O sea, el que estoy utilizando yo, no. Por lo que el producto es totalmente mate, el acabado es totalmente mate y es de larga duración a prueba de agua. Entonces aquí con este no tendrías necesidad de colocar polvo encima. Veamos, dice, siempre me pasa que por más que utilice el hidratante, el contorno de ojos, cuando me aplico mi corrector de ojeras se me cuartea. ¿Qué técnica se puede utilizar para que no se reseque ya que tengo piel madura? Sí, ahí nos toca irnos por un corrector muy hidratante que hoy les voy a mostrar varias opciones de correctores y también podrías intentar usar el antifatiga que les mostré ahorita, que es un primer que también mejora mucho la textura en la zona del contorno de los ojos. Eso te va a ayudar un montón. Ahora, en ambos países ya tenemos la línea Farmacy y si eres piel madura, hay una crema de contorno de ojos. Esta sí no está en la lista porque no iba a hablar de eso. Voy, déjenme a ver si lo encuentro por aquí a la mano. Y es un contorno de ojos. Katica, ayúdame a colocar el Share Up. Contorno de ojos de Farmacy. No, no lo veo por aquí a la mano, chicas. Y es un contorno de ojos especialmente para pieles que tienen más necesidades, por ejemplo, linicitas de expresión, firmeza, coloración, ojeras, luminosidad, tiene vitamina C al 15% y aparte de eso tiene corteza de cereza de acerola. Eso ayuda un montón a nutrir y a dejar iluminada la zona del contorno de los ojos, aparte de todo lo que les dije, líneas, arrugas, firmeza, bueno, en fin, un montón de cosas y la vitamina C trabaja mucho en el tono disparejo. Entonces, ese podría ser un muy buen corrector, un muy buen crema de contorno de ojos para una persona de piel madura y que deja la textura muy chévere. Si no, puedes intentar también con el primer antifatiga de beca. ¿Bien? Va. Listo, Katika. ¿Qué otra pregunta? Sí, espérame, que se me bajó el chat. Dice, Tengo ojeras muy pronunciadas y ningún corrector me cubre bien y no se ve natural. Siempre se me craquila. ¿Tienes algún consejo? Sí, yo creo que ahí influye mucho la preparación, el tipo de corrector que estés usando, porque también si tu ojera es demasiado pronunciada, que es lo que vamos a hablar ahorita, muchas veces el solo corrector de ojeras tradicional, el que uno usa no es suficiente para una ojera muy pronunciada. Entonces, ahí uno tiene que utilizar los famosos correctores de color que ya vamos a empezar a hablar de ellos. ¿Listo? Bueno, para dejar los ojos ya listos, voy a hacerle un poquitico de tono de transición al ojo solamente como para que no se nos quede así como tan perdido y empezamos directo con ojeras y manchas. ¿Les parece, chiquillas? Colóquenme por ahí en el chat. Yo me imagino que sí. Sí, dice Paula. Bien. Entonces, voy a poner un tris y pico de tono de transición para que le hagamos algo súper sutil al párpado y pasamos directo a la piel. ¿Listo? Entonces, miren, voy a utilizar esta belleza. Hoy vamos a utilizar The Natural Nudes de Born This Way de Too Faced. Es una paleta de tonos totalmente neutros. Como vamos a hacer un look hoy súper, 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 súper neutro, entonces voy a utilizar esta paleta. ¿Bien? Voy a utilizar... Ya vamos para las ojeras, chicas. Tranquilas. Ya voy para las ojeras y danos que vamos si quieren todo el resto de la clase. Esta tiene inspiración en los tonos más vendidos de las sombras de Too Faced y es como esa paleta que siempre debería tener uno para cualquier tipo de looks, bien sea suave, bien sea fuerte, como cualquier tipo de look. Entonces, voy a utilizar este tono que se llama Grand Rose. Mírenlo aquí. Grand Rose. Es como un nude, pero hacia el rosa. ¿Listo? Voy a utilizarlo con la brochita de difuminado de sombras, que es una brochita muy esponjosa. Y voy a tomar un poquitico del color, voy a ponerlo como acá en la cuenca, como en la partecita externa de la cuenca. Y simplemente pongo el tono justo ahí en esa zona y empiezo a difuminarlo. Voy a hacerlo bastante sutil porque vamos a hacer un párpado muy sutil para el día de hoy. ¿Listo? Entonces, miren, lo que uno hace primero es de posito, de posito, como toquecitos, dejo todo el color ahí como en la zona donde realmente quiero. Y ahora sí empiezo a difuminar. En las sombras, las que me decían que tenían ojeras muy pronunciadas, debo intuir que de pronto es hacia la gama de los marrones. Entonces, traten de evitar un poco esas sombras tan marrón. Váyanse por estas gamas de colores que son más rosas. Entonces, van totalmente en contra de la coloración de la ojera, tanto en la ojera como en el párpado. Entonces, las que tengan mucho ojerita café, evítenme esos colores más bien cafés y váyanse por una gama de color de tonalidad totalmente contraria. En este caso, por ejemplo, una tonalidad así como más bien rosita, un poco más subido el tono y eso les va a ayudar un montón al momento de escoger sombras para los párpados. ¿Bien? Bueno, chicas, cuando ya depositamos todo el color, entonces ahora sí voy a empezar a difuminar. Miren que la brocha ya no tiene nada. Solamente voy a empezar a difuminar el color para abrirlo y degradarlo un poquito hacia la parte de adentro. Creo que hay unas preguntas ahí, Cata. Sí. Veamos, dice, tengo párpado caído, yo ocupo buenas marcas, pero igual siento que se queda como el producto aplicado en el pliegue. Puede ser el primer, puede tener que ver mucho el primer. ¿Qué primer usas? Colócanos ahí en el chat. ¿Qué primer usas? Ahí es súper importante. También, por ejemplo, tratar de usar sombras que sean más bien matecitas para lograr difuminar muy bien y preparar el párpado súper bien. O sea, hacer una muy buena preparación de párpado con un muy buen primer para que te ayude a deslizar y que no se te craquele. Otra opción también son utilizar, por ejemplo, las sombras líquidas o cremosas. Ahí tenemos algunas en la línea de Too Faced o en MAC. Ahí podrías mirar en cualquiera de esas dos opciones. Ah, en Bobbi Brown también hay sombras en crema que te va a ayudar de pronto a difuminar un poco más si sientes que la de polvo se queda ahí como en esos plieguecitos. ¿Habían más preguntas, Jatica? Sí, dice... ¿Cómo tips para escoger el tono del corrector? Ok, ya vamos para el corrector, chicas. Tranquilas, apenas lleguemos al corrector, ya les hablo ya de todos los tips de corrección de ojera. Vamos a hacer acá un párpado rapidín, lindo pero rapidín, para poder irnos derecho a ojeras y manchitas. ¿Listo? Bien, entonces acá estoy trabajando el párpado también en esta zona. Poniendo un poquitico de color más enfocado en la parte de las esquinas. Con el Grand Rose es el color que estoy utilizando en este momento. Bien, miren, lo que me sobró de color me lo traje sutilmente hacia la parte interna del párpado con la misma brocha. Ahí no cambié la brocha en ningún momento, sino con la misma brocha trabajé todo el tiempo. Jenny, preguntan que si el párpado de cara sirve también para el párpado. No, no chicas, son texturas totalmente diferentes y podríamos hacer acumulación de los mal llamados quistes sebáceos que son esas bolitas blancas que se incrustan y salen en la piel y eso es acumulación de grasa. Los ingredientes que generalmente se utilizan para la zona de la cara, como el resto de la piel de la cara, no son los mismos ingredientes aptos para el párpado. Entonces, no se puede utilizar el mismo de la piel, de la cara en los párpados. Bien, todavía no vamos a corrector, así que mejor cuando sea el corrector te hago preguntas de corrector. Listo. Bueno, con este mismo color voy a tomar una brochita un poquito más precisa como esta que es la que viene en la paleta de sombras de Anastasia y es la parte plana, ¿cierto? La parte durita. Entonces, voy a utilizar exactamente el mismo tono y me voy a ir para la parte inferior del párpado. Acuérdense que como estoy trabajando con un tono rosadito, las que tienen ojera café se pueden ir tranquilitas en esta zona con un tono rosa porque pues no va a tener ningún inconveniente, ¿vale? Pero ahí sí tratar de evitar, por ejemplo, la gama de color marrón para las que tienen mucho ojerito. Aunque después de que uno tape muy bien la ojera no va a pasar nada, pero mientras hoy aprendemos, vamos a tratar de evitar esos colores. Listo. Bueno, ya tengo el tono acá. Me voy a ir por un tono muy nude para la parte del párpado móvil, como en esta zona y con la misma paleta voy a utilizar este tono que se llama Seashell. Mírenlo acá. Es como un tono piel, en realidad. También mate. Quien quiera utilizar satín, no hay problema, puede utilizar satín. Yo voy a utilizar ese tono que es muy tono piel. Les parece como si estuviéramos poniendo un tono tipo base. Ahí en el párpado para neutralizar. Aquí estoy volviendo a utilizar la brocha de sombras precisas para que sea bastante precisa la aplicación en esta zona, valga la redundancia. Listo. Estamos haciendo más bien un párpado como desnudito. Como no con mucha pigmentación. Quienes no tengan un tono así, totalmente como nude, podrían utilizar el polvo compacto, el que utilizamos para sellar la piel y colocar un poquito súper sutil en esta zona y les va a dar el color muy parecido. Porque lo que estamos buscando es que parezca el mismo tono de la piel, de la cara. ¿Bien? Solo en el párpado móvil donde no habíamos puesto color. Justo ahí en esas zonas donde no habíamos puesto nada de color. Y voy difuminando. Si logran degradar ahí bien el color, les va a quedar súper lindo cuando pongamos pestañina. Les va a quedar súper lindo y como muy perdido, digamos. El tono no se va a ver como tan extremadamente consistente y muy construido el color. Rocío tiene su manito arriba. Cata, no sé si Rocío quiere pasar a panelista o tiene una pregunta. No, no tengo preguntas de Rocío y tampoco la veo con la mano arriba. Rocío Soto, yo sí le veo la manito arriba. Listo, acá estoy enfocándome un poquitico más. Voy a tomar este tono, nuevamente el tono Grand Rose, pero le voy a poner un poquitico de tierra para lograr darle un poquito más de profundidad acá en la esquinita. El mismo Grand Rose con un toquecito nada más de tierra para darle un poquitico de intensidad ahí al look. Justo acá en esta zona. Es más del rosa que del tierra, pero darle un poquito de intensidad ahí en la esquinita. No vamos a hacer mucho ahí en esa zona. Bueno, con un copito, con un copito o un cotonito, como dicen ustedes allá en Chile, voy a tomar un poquito, puede ser crema de contorno de ojos o puede ser primer. Voy a utilizar un poquito del primer de Too Faced. Lo pongo aquí en mi manito y con un copito humedezco el copito y voy a limpiar un poquitico la zona debajo de la ojera. Es súper sutil porque en realidad ya teníamos primer y todo, pero sí debemos pulir esta zona del maquillaje. Para que quede bien limpiecita esta zona, como en forma de tornillito, pulimos y limpiamos. Aquí ya dejamos pulido. No puede quedar ni un solo residuo de sombra en esta zona de los ojos, porque si no, cuando pongamos el corrector, es uno de los errores súper principales que se cometen y por eso no se logran corregir las ojeras súper bien. Entonces, esta zona tiene que quedar súper limpio. Puede ser un primer como cremita súper fluida. Miren, les voy a mostrar la textura de este, que es el que tenía acá a la mano, que es el Shadow Insurance de Too Faced. Miren la textura de este. ¿Sí ven? Es como cremita súper ligera. Entonces, me funciona para hacer eso. Pero si no tengo ese tipo de primer, puedo usar la crema de contorno de ojos y colocar un poquito de la crema de contorno de ojos y difuminar ahí en esa zona. Y también funciona súper bien. ¿Listo? Bien. Bueno. Entonces, para terminar ojos, vamos a colocar un poquito de lápiz y vamos a encrespar la pestañita. Entonces, vamos a rizar pestaña. Voy a poner aquí mi rizador de pestañas. Hay que crespar siempre la pestaña. Bien. ¿Vieron? Cambió el ojo inmediatamente con la rizada de pestañas. Y voy a utilizar mi lápiz Killer Liner. Ya está chiquitín mi lápiz Killer Liner y voy a colocarlo en el nacimiento de la pestaña para dar un efecto como de ojo delineado sin que en realidad tengamos una línea superior. Pero miren que automáticamente el ojo se va a ver delineado. Eso me va a ayudar un montón para que el look no se vea tan perdido. Así tenga muy poquita sombra, pero que se vea un poquito más armado el ojo. Entonces, voy a colocar Killer Liner. Ustedes pueden utilizar cualquier lápiz que tengan súper a prueba de agua. Aquí rizo mi pestaña en tres partes. Listo. Y voy a colocar pestañina. Una capita muy sutil voy a colocar hoy. Voy a utilizar Better Than Sex. Eliana hace creo que una preguntita. Solo la vi parpadeada. Creo que se me quedó. Jenny, ¿cómo hacer para que Killer Liner no transfiera a la línea inferior? Ah, bueno, listo. Les voy a explicar una cosita con Killer Liner. Killer Liner es un lápiz totalmente a prueba de agua. Tiene 36 horas de fijación intacto, intacto realmente, pero tiene una gran versatilidad y es que Killer Liner tiene unos minutitos para el juego. Esos minutitos del juego son los que de pronto puedas sentir que se te transfiera un poquito a la parte inferior. Entonces, les voy a mostrar algo acá en mi mano. Por ejemplo, si yo me hago una línea aquí, pero inmediatamente paso mi mano, voy a pasar mi mano solo por una partecita, miren que aquí inmediatamente él da como ese efecto difuminado, ¿cierto? Ese efecto difuminado es porque el lápiz tiene un tiempo para el juego. O sea, si yo quiero hacer como Smokey o quiero degradar o quiero, bueno, y hacer de todo, tengo unos minutos para poder degradar el lápiz y poder dar efectos ahumados. Si en ese momento, por ejemplo, miren que acá yo estoy, lo acabé de usar y solo se me transfirió un poquito en esta esquina y en la parte interna, pero yo lo dejo que se seque en la parte superior y luego sí limpio esta parte interna. Si, por ejemplo, lo coloco en la parte de abajo o en el párpado para difuminar, también hago la raya y de inmediato la difumino para que quede difuminada. Si yo dejo esta línea acá, la voy a dejar acá unos minutos y ahorita les muestro que no se va a correr para nada, es porque a los minutos que él ya dejó el tiempo del juego para poder degradar, él ahí sí ya queda y nadie lo corre. Entonces, si, por ejemplo, yo digo no, lo quiero solo arriba, pero no lo quiero abajo, entonces cojo un cotonito y limpio la línea de agua en la zona donde se me alcanzó a transferir antes de que se seque, ¿cierto? Entonces, acá estoy limpiando esas dos zonitas solamente donde se me hizo un poquito de transferencia y miren que ahí, ya por más de que yo parpadee, no se me va a correr en la parte inferior, ¿listo? El lápiz para las que me preguntaban es de Too Faced, se llama Killer Liner, es de Too Faced, ¿listo? Creo que este no se los puse en la lista de productos, entonces quien lo quiera, si les toca ir de inmediato a la página web o que Cata nos ponga el link de la familia completa porque hay varios tonos, los únicos dos tonos que no se pueden poner en la línea de agua son Queen y Zafir, que es el morado, el tono morado y el tono azul, ¿listo? Bien. Ahora me voy para el otro ojo, voy a rizar nuevamente, rizo en tres partes para que queden bien crespas, pues saben que mis pestañas son exageradamente flechudas, entonces me toca hacerles un tratamiento especial para dejarlas rizadas y dentro de esos, pues obviamente utilizo Better Than Sex, pero la versión a prueba de agua, la Waterproof, que son las únicas capaces de fijar rizado, las pestañinas a prueba de agua para pestañas muy rebeldes, ¿listo? Bueno, y apenas hago el rizado, empiezo a aplicar mi capa de Better Than Sex, la de a prueba de agua para personas que sean de piel grasa, las que tienen mucha ojerita, también tienen que tener mucho cuidado de que no se transfiera el maquillaje, que no se corra el maquillaje, que nada se escurra, entonces también les súper recomiendo productos a prueba de agua, precisamente para proteger esa zona de las ojeras, ¿listo? Bueno, y las que tienen su pestañita crespa, no tienen problemas con el tema de que se corra el maquillaje, no tienen piel grasa, ni nada de esto, pues sí podrían utilizar la versión lavable, que la versión lavable es esta misma, solo que la presentación es rosada, ¿listo? la mía es la verde, que es la de a prueba de agua, y listo, aquí estoy colocando mi better than sex, y les hice una variación en este ojo, no he puesto todavía killer liner, para mostrarles la diferencia con la línea de agua y sin línea de agua, negra, ¿listo? Bueno, ahí tienen la diferencia entre el uno y el otro, entonces miren que acá dentro de la línea de agua tengo el lápiz, se ve más construido el ojo, acá se ve más desnudo, ambos son bonitos, pero depende qué tipo de look quiero hacer ese día, que si quiero que se vea muy desnudo, o si definitivamente quiero que se vea desnudo, pero que tenga un poquito de picante el ojo, entonces hago la línea interna, logran ver la diferencia entre el uno y el otro, acá se ve el ojito más desnudo, acá se ve más armado el look de maquillaje, ¿sí? Bueno, entonces quiero mostrarles acá la línea, miren que aquí ya por más de que yo pase la mano, miren, duro, duro, paso durísimo la línea encima y miren que ahí ya no se corrió por nada del mundo, se va a correr esa línea, ¿vieron? Ni la que difuminé ni la de la radio, ninguna de las dos, después de unos minuticos, es porque el lápiz tiene esa gran versatilidad que si yo quiero difuminarlo, lo puedo difuminar, pero justo apenas hago la línea, entonces hago la línea y difumino, pero si yo quiero que me quede intacta la línea sin que se corra, entonces la hago, dejo que se seque unos minuticos y ahí sí, wow, ¿listo? Mírelo, ahí ya no se corrió por nada del mundo y no se corre, debo decirles, no se corre. creo que hay unas preguntitas ahí, Katica Pera, no las alcanzo a ver, no te escuché, Kata, no te escuché, producto. ¿Me escuchas ahora? Ya. ¿Me escuchas ahora? Sí, 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 ahora sí te escucho. ¿Qué producto para desmaquillar recomiendas pestañas y ojos productos a prueba de agua? Bueno, les voy a mostrar por aquí, a ver si lo tengo por aquí a la mano, sí, se salvaron. Ambos países, bálsamos desmaquillantes son de los mejores que podría recomendarles o el Techie Day Off, sí, de Clinique, que es el bifásico, pero Green Clean de Pharmacy es como, uff, desmaquillante que desmaquilla, sí, maquillaje a prueba de agua, de fantasía, de glitter, de todo. Les hice unos videítos con este, inclusive el año pasado en maquillajes de Halloween, como desmaquilla, derrité el maquillaje, súper fácil. Estos que son en bálsamo, que por ejemplo ustedes los encuentran en nuestras tiendas y en la página web de Clinique, de Stiloder, de Pharmacy, que es marca orgánica, de Good Molecules, todos los que son bálsamo desmaquillante, la locura, pero la locura para desmaquillar. Les voy a hacer la prueba. Si encuentro por aquí mi, 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 si encuentro por aquí mi splash de agüita, les hago de una vez la muestra de cómo desmaquilla impresionantemente este Green Clean de Pharmacy. Espérenme que no lo encuentro, chicas. Mi splash de agua. No lo tengo. No me dejen olvidar, por favor. Y les muestro ahorita donde ya estamos terminando la clase, pongo un poquito de agua y les muestro cómo funciona. ¿Listo? Bueno, entonces aquí con el Killer Liner lo coloco solamente en la parte de arriba y como les dije, espero a que se seque totalmente antes de difuminar. Si quiero borrar la línea donde no la quiero mientras él tiene su momento de juego, entonces quito de las dos esquinitas donde se supone que no quiero lápiz, ¿cierto? Y voy a sellar. Entonces, ¿con qué voy a sellar? Como quiero que la parte de abajo se vea súper clarita, voy a colocar el mismo Pro Pencil que fue el que utilicé en el párpado y voy a sellar esa línea con un tono claro, que en este caso es el mismo Pro Pencil el que colocamos en el párpado y para la ceja. Y aquí voy a tener mi línea de agua supremamente clarita, definida. y tengo dos lápices totalmente a prueba de agua, mates y pues ahí ya voy a tener el contraste entre un lado y el otro. ¿Listo? Bueno, voy a colocar pestañina o máscara de pestañas para la parte de abajo del párpado. Entonces, aquí voy a colocar la misma Better Than Sex, retoco un poquito la pestaña de arriba y lo que me sobre lo voy a colocar en la parte inferior. ¿Listo? Pues aquí lo que me sobra lo pongo en la parte inferior. Recomendado, como les dije, a prueba de agua para las que tienen mucho ojerita, preferible prevenir. ¿Listo? Acá y aquí. No las estoy mirando en el chat, chicas. Cata me recopila ahí las dudas que tengan, ¿Vale? Sí, dice, a ver, ¿es recomendable aplicar el lápiz negro en el lagrimal teniendo ojos pequeños? No, en la parte de arriba sí, como lo hicimos, o sea, como lo hicimos hoy. En la parte de arriba sí, en la parte de abajo no, ahí sería beige, tal cual como lo hicimos hoy, negro en la parte de arriba o marrón oscuro y en la parte de abajo más bien beige. Ahí te va a ayudar un montón y se va a ver súper chévere. ¿Listo? Voy a tomar esta paleta igual con un poquito del marrón que igual también si ustedes quisieran podrían utilizar un color un poco más vino. A ver, voy a buscar otra paleta por aquí que encuentre rápido esto, por ejemplo, y podrían utilizar un tono así un poco más vino para, digamos, colocarlo en la parte inferior. Voy a utilizar esta. en la parte inferior y lograr darle un poquito más de fuerza al ojo desde la parte de la esquinita. Ya. Ahí. Bien. Un toquecito. Bien. Un toquecito supremamente sutil en la partecita de abajo que lo podrían hacer con el mismo brown rose y un poquito de marrón o las que no pueden utilizar marrón con un vino les queda muy lindo esa esquinita ahí con un toquecito supremamente sutil. ¿Listo? Bueno. Y nos vamos por las manchas y las ojeras ahora sí. ¿Listo? Ya. Bien. Entonces, vamos a entrar de lleno a hablar con el tema de ojeras y manchas. Entonces, hay muchos tipos de ojeras y de manchas. Hay ojeras en color súper marrón supremamente cafés y ese tipo de ojeras que son cafés y que digamos me dicen como me estaban comunicando ahorita y he utilizado como un montón de correctores pero en realidad no lo logro. La textura de la piel se nota mucho la ojera se sigue sintiendo demasiado al fin y al cabo da un efecto como grisáceo como que intenté taparla pero igual ahí sigue que es peor porque se ven más feas entonces esas ojeras uno necesita como cubrirlas de una manera más eficaz entonces les voy a hablar de varios productos que les pueden ayudar para poder tapar esa ojera esa ojera que es demasiado rebelde y ahí aplica para ojera y para mancha café ¿listo? Ahí viene a aplicar digamos en la marca de les voy a dar varias opciones de marca porque acuérdense que hay unas que no están en Colombia y otras que no están en Chile de estos de la marca de Smashbox ¿listo? para las que están aquí en Colombia se me apagó la cámara como por unos minutos me dio la impresión voy a conectar el celular ya de las que están acá en Colombia con la marca de Smashbox hay unos que se llaman color correcting stick son estos y son unos lápices que tienen corrección de color en este encuentran tres tonalidades esta que es la peach o la naranja hay morada y hay verde entonces ya les voy a decir para que funcionan cada una entonces si fuera de la marca de Smashbox y yo tengo ojera supremamente café o tengo manchas localizadas marrones oscuras que necesito corregir muy bien y que no logro hacerlo con la base ni con el corrector tradicional pues ese tipo de mancha o de ojera necesita una ayuda especial que es trabajar con los correctores de color en este caso los correctores de color en tono naranja o peach les voy a hacer una rayita aquí en mi mano para que me entiendan mírenla naranja naranja y a veces uno le da como susto a este tipo de color y uno dice pero voy a quedar naranja pues no esto es como magia para las manchas porque uno lo pone esto no es una mancha es un lunar pero les voy a hacer el ejemplo si uno lo pone justo en esa zona donde está la mancha donde está el granito o donde sea miren que es prácticamente como si desvaneciera el color aquí tengo otra que es otro lunarcito o pequita y es bastante oscurita pero si yo la pongo ahí de una manera más precisa digámoslo así lo pongo ahí más preciso y prácticamente miren que si ustedes me ven así de reojos como si hubiera desaparecido las dos manchas ¿cierto? entonces ese tipo de manchas o de ojeras necesitan estas ayudas extras de correctores de color específicamente para esas tonalidades marrones entonces todo lo que es marrón café mancha hacia café ojera hacia el café y yo debo mirarme en el espejo si mi ojera en realidad se ve café o se ve rosada ¿se acuerdan que en mi caso cuando yo me maquillo la ojera se ve rosada? es una corrección totalmente diferente hay otras personas que la ojera es café entonces este que es naranja les funciona a todas las que tengan ojeras cafés o manchas cafés esas manchas cafés pueden ser las que salen acá en la cara en diferentes zonas o también pueden ser las manchas que deja el acné que el acné suele dejar mancha café de esos granitos que bueno hicieron estragos ¿listo? entonces esto para café de este mismo no tengo los colores pero búsquenlos por favor ahí en la página web hay un tono que es verde el tono verde sirve para corregir las imperfecciones rojizas entonces ahí venimos a hablar de varios tipos de pigmentaciones rojizas puede ser las alas de la nariz que generalmente se ponen más rojas de lo normal a veces tenemos un poco de textura y ahí como que no pasa nada siempre está roja la nariz roja la nariz pueden utilizar correctores verdes puede ser acá en este mismo stick o puede ser en un corrector que ustedes encuentren o que tengan en su casa que sea más con esa tonalidad hacia verde y pues ahí importante que logren corregir el verde para las pigmentaciones rojizas puede ser eso puede ser las alitas de la nariz pueden ser vasitos digamos sanguíneos que se abren se dilatan y se vuelven venitas rojas ahí el verde también les ayuda un montón o puede ser cuando tenga un granito entonces esos granitos rojos que como que uno le pone la base y la base patina le pone el corrector y el corrector patina todo patina ahí en ese granito y es como uno que voy a hacer para tapar ese granito ahí el verde también funciona entonces anoten café naranja para manchas cafés verde para manchas que son rojizas ¿listo? bueno creo que alguien me preguntó ahí si se difumina sí lo dejo ahí un poquito para que agarre el color y luego difumino solo bordes entonces yo tomo solo los bordes y difumino los bordes del color para que se pierda un poquito con la piel y no se me vaya a ver un punto tampoco sino solamente difumino bordes ahí lo importante si es una mancha muy puntual con una brocha que sea muy plan el color tiene que estar intacto justo donde está la manchita y difumino solo los bordecitos ¿listo? acá tengo un lunar no es una mancha pero vamos a intentar taparlo que es este lo voy a poner justo ahí en esa zona donde también tengo ese lunarcito ¿cierto? tenía un lunarcito ahí ¿bien? y difuminan los bordes en las ojeras más específico es diferente entonces miren difumino acá solo los bordes y dejo mi puntico de mi lunar en este caso más corregido y solo difumino bordes esto lo van a hacer siempre antes de la base no lo van a hacer después porque es más difícil entonces lo van a hacer siempre antes de la base supongamos que es la ojera no cabe o sea el caso no aplica para mí porque mi ojera no es café pero les voy a mostrar entonces supongamos que mi ojera está súper marcada justo en esta zona y generalmente la ojera súper café es súper pronunciada más en esta zona que es la que siempre les he explicado que es donde realmente está la ojera a veces no está acá está esta zona sino solamente es esta zona entonces voy a poner súper puntual mi corrector tengo este como les dije pero acá aplica para diferentes tipos de casos y solo tomo la brocha también y difumino bordes solo los bordes del color porque lo que yo quiero es degradar y que no se me vaya a ver tampoco como una plasta de color ahí ¿listo? entonces difumino acá difumino aquí ¿cierto? solo los bordes del color y luego si me voy a devolver con mi corrector de ojeras el que yo uso normalmente que ese sí me va a devolver el tono natural de mi piel miren que igual mi ojera no es café pero este tono peach se camufla perfecto con mi piel y logra también igual hacerme una corrección un poco de color a la ojera ¿cierto? miren la que acá está más marcadita ¿vieron? no hemos colocado base ni corrector ni nada aquí el truco también es ir de menos a más no colocar un montón de productos sino difuminar ¿listo? bueno entonces quienes no tienen smashbox por ejemplo en Chile que no tienen smashbox hay otra que podrían revisar en nuestra página web que existencia tiene que son estas paletas en crema de anastasia aquí por ejemplo uno tiene el peach que es el naranja uno tiene el amarillo para neutralizar también rojeces y un tono totalmente neutro entonces con este por ejemplo también les podría ayudar hay otra opción que me parece buenísima y para tapar manchas y ojeras es como el rey de tapar ojeras y son los correctores estos de Bobby Brown miren ¿los ven? los que son así en crema y que son redonditos corrector aquí en este caso por ejemplo les voy a mostrar este y este se llama peach de este peach que es un tono naranja hay diferentes gamas en corrector de Bobby Brown por ejemplo está light peach peach y dark peach ese va a ir como para pieles claras o para una ojera más bien clarita otra para una ojera un poquito media y para la ojera más fuerte va a venir a ser el dark peach ¿listo? entonces en Bobby Brown también pueden encontrar esa facilidad y es el rey también de tapar ojeras y manchas con este producto este que les hablo acá que se llama corrector miren que él tiene en este redondito Bobby Brown tiene corrector y concealer entonces pilas porque es el que dice corrector ¿listo? bien entonces esas son como esas ayudas extras en cuanto a las manchas cafés para las manchas rojas como les dije lo mejor es el verde y por ejemplo alguien las chicas generalmente se preguntan ¿cómo ven? y con los morados ¿qué hago? los correctores que son morados la tonalidad lila o violeta ayuda mucho es a iluminar entonces zonas que son opacas como que les falta luz sirven para iluminar lo que hoy en día uno hace solamente con correctores por ejemplo para iluminar acá un tono más claro y ya pero el lila sí tiene esa versatilidad que ayuda a aportar mucha luz ¿listo? Cata dime si hay preguntas y ahí te voy respondiendo preguntas antes de ir avanzando dice si tengo el párpado graso ¿qué característica tengo que buscar en mi primer para que me funcione y se me vea mate? en lo que les decía Propencil de Anastasia va a ser el mejor primer de párpados para párpados grasosos porque el acabado es mate entonces tú tienes que buscar en tus primers que siempre tengan un acabado mate no que te aporten más grasa ni que sean oleosos ni que sea el corrector de la ojera normal ¿listo? ¿qué otra Cática? dice que si el corrector no sé si respondiste esto pero si el corrector tenemos que arrastrarlo hacia el tabique depende si la ojera está muy pronunciada acá en esta zona y también hay oscuridad sí si no simplemente difuminamos el bordecito ¿funciona un corrector de color blanco bajo el corrector en color? no no, ahí no el blanco es como apártense que el blanco ilumina amplía ancha crea volúmenes entonces ahí no nos va a funcionar el blanco se hagan de cuenta que uno tiene un sostén negro y puso una blusa blanca entonces se va a translucir muchísimo más entonces ahí no funciona el blanco dice ¿cuál es la diferencia entre el corrector y el concealer? ok el corrector suele tener estas pigmentaciones que les digo que son más como hacia naranjas hacia durazno hacia amarillo tienen esas tonalidades entre cálidos y fríos que sirven más para corregir tonos son correctores de tono y los concealers son un poco más suaves y son más digamos para añadir el color natural de la piel de cada persona ¿listo? ahora hay unos como por ejemplo los de Born This Way que es corrector y concealer en uno solo que estos tienen muchísimo pigmento y son de altísima cubrimiento entonces a veces ellos cubren la doble función sin decirles que igual si hay una ojera muy pronunciada va a tener que utilizar un corrector de colorantes y luego el de Born This Way ¿listo? dale Katika luego dice quiero saber sobre las bolsitas debajo de los ojos ¿cómo cubrirlas o disimularlas? uff que buena pregunta que buena pregunta miren una cosa es la ojera que es la mancha ¿cierto? o sea cuando uno ve café o cuando ve gris o cuando ve rosado o morado ¿cierto? entonces eso los tapo con correctores de color mi concealer maquillaje ¿cierto? pero la bolsita es una cosa totalmente diferente entonces ¿qué error se comete con la bolsa? si yo tengo bolsitas que pueden ser porque estoy acumulando agua estoy reteniendo líquidos no estoy durmiendo bien estoy acumulando bolsita ahí súper aplicar un corrector una crema de contorno de ojos que me ayude y un primer que me ayuda a desinflamar para que esa bolsita no sea tan pronunciada pero si mi bolsa es hereditaria que es la que generalmente es de grasita como que estamos desde que tenemos uso de razón tenemos bolsita y es esa que es de grasita esa bolsa por nada del mundo le puede colocar uno un color claro o sea iluminar la zona del contorno de los ojos es un error grandísimo porque si yo ilumino pues acuérdense que los colores claros arman volúmenes amplían agrandan y entonces voy a terminar con el ojo así cerradito y la bolsa súper pronunciada muchísimo más que sin maquillaje entonces aquí con estas bolsitas lo ideal es siempre optar por un color que sea casi del mismo tono de la piel o inclusive un poquito más oscuro para que logre delimitar ese efecto de la bolsita ahí en esa zona pero por ningún motivo colocar iluminación en esa zona de la ojera ¿listo? qué buenísima pregunta ¿qué otra catica? dice si el corrector si utiliza un corrector naranjo luego tiene que sellarlo antes de poner otro corrector para iluminar no aquí lo tengo para mostrarles cómo se hace después con el corrector simplemente lo dejo ahí y luego si utilizo el concealer o el corrector que yo esté habitada normalmente acostumbrado a usar que es el que neutraliza y ya devuelve el color de mi piel normal ¿listo? hay otra también dice ¿cómo hago si tengo ambas? rojez y además manchas de acné rojez y manchas de acné listo si son rojeces acuérdate que te ayuda el verde o si son rojeces fáciles de camuflar entonces con pigmento amarillo en las bases y en los correctores para las manchas cafés sí o sí si son muy pronunciadas debes utilizar color naranja como en las manchitas o en las zonas muy puntuales y luego sí colocar la base encima que ya ahorita les voy a mostrar Jenny dice que su ojera no es pronunciada pero sí en la orilla del tabique es oscura entonces en el tabique específicamente ella pregunta qué color de corrector le podría servir igual si es oscuro te toca y muy oscuro o sea como que te colocas la base y sigue viéndose vas a tener que recurrir a un tono peach naranjita para poder neutralizar y luego sobre ese si colocas tu corrector normal o tu base si es más o casi hasta el sol listo Katika se puede poner base sobre el corrector sí sobre esto no bueno aquí sí como en estas zonas ¿no? sí podemos colocar base y es lo que les voy a mostrar ahorita pero si es en esta parte no se coloca base se coloca corrector ¿listo? aquí otra usar un precorrector no hace que se generen pliegos si tenemos muy buena preparación no y si la textura del producto que nosotros estamos utilizando es súper adecuada tampoco les puedo dar testimonio de estos dos de el de Smashbox y los de Bobby Brown no se generan pliegues la textura es como súper consistente pero al mismo tiempo se difumina y no genera nada de pliegues importa mucho la técnica de aplicación como no excedernos en la cantidad y lograr difuminar muy bien eso sí influye un montón pero no va a generar pliegues si hicimos una muy buena preparación utilizamos el producto adecuado para hacer esas correcciones dice ¿y la rosácea también con verde o mejor pigmento amarillo? bueno ¿qué punto importante ese también de la rosácea? este no se los puse en los productos en la lista de productos pero está el CCT Katika ¿tú me ayudas a mandar el link del CCT que es el color correcting treatment de Dr. Jar ese es un corrector de color es un tratamiento en realidad para la rojez y este pigmento verde hacia el beige entonces ahí para la rosácea es mejor irnos con ese producto que es más direccionado a utilizar para pieles con rojez déjenme un segundo le cierro acá y busco mi producto Katika me ayudas ahí mientras mientras les cuento que el producto que está hablando Jenny en Colombia está disponible y en Chile ya nos llegó una tremenda noticia ya nos llegó pero aún no lo lanzamos así que ya debería estar pronto listo todo para lanzarlo así que ya pronto lo van a poder tener obviamente tienen que estar atentos a nuestro Instagram porque ahí es donde mostramos siempre todos nuestros productos nuevos que llegan y los stock listo chicas ya lo tengo si estaba pero estaba por allá miren lo es este a Chile llegan contados minúticos no días creo pero tienen que estar muy pendientes entonces les voy a mostrar este es como un todo en uno esto en realidad lo llaman CCT o color correcting treatment si alguien tiene rosácea la piel es demasiado sensible entonces muchas veces no puede utilizar ni correctores ni puede utilizar base ni ningún producto cosmético sino tiene que utilizar productos que sean especialmente diseñados para la rosácea en este caso este CCT es una crema verde la logran ver es una crema totalmente verde entonces que se hace con esta crema verde si ustedes la ven aquí es totalmente verdecita yo lo que voy a hacer es calentarla un poquito en las yemitas de los dedos si la piel es muy sensible al tacto lo caliento acá en las yemitas de los dedos hasta que se vuelva beige cuando lo pongo sobre la piel es como si él se desvaneciera como que ay si se desapareció es una crema que se desapareció pero ya les voy a mostrar cuando él tiene el contacto con la piel tiene ese pigmento verde que se transforma a beige quiere decir que se vuelve base y miren que ahí si pueden ver que camuflo acá color y acá se ve el color de mi mano normal ¿cierto? pero si yo paso una toallita desmaquillante voy a coger a compañito que tenía a la mano con un poquito de desmaquillante aquí listo y voy a pasarlo sobre donde coloqué ahorita el CCT y miren que el color que va a salir es beige ¿logramos ver? ese pigmento que se transforma de verde a beige es el que es perfecto para las personas con rosácea porque va a camuflar esa imperfección la textura de la piel con rosácea a veces la base no se adhiere en esas zonas donde hay rosácea porque la textura tiene de la piel es diferente entonces no se adhiere el maquillaje este se puede utilizar a bueno puntos importantes tiene alta concentración de centela asiática y la centela asiática da un efecto calmante a la piel con rosácea inmediato entonces calma la rosácea da un efecto calmante me cubre la rojez tiene SPF 30 entonces me ayuda a protegerme de los rayos del sol rayos en general es con el SPF 30 y tiene un acabado mate natural entonces este es como la base de maquillaje de una persona con rosácea que quiere cubrir rojez obviamente este no le va a cubrir tono disparejo como manchas o cosas así pero para rosácea es un producto pero mejor dicho es un milagro este producto aparte de que nos trabaja en la rojez y en la rosácea como tal con este por ahí me hacían la pregunta si yo me voy a maquillar adicional entonces coloco este y luego coloco mi base ¿cierto? si llegará chicas a Chile llegará en Colombia lo tenemos disponible para que lo pregunten en nuestra página web y en tiendas si me voy a colocar base lo coloco ¿cierto? primero todo dejo que se seque que se absorba y ahí si coloco la base pero debo decirles que la base que van a necesitar después es muy mínima porque el pigmento sobre la piel es muy lindo ¿listo? es en cuanto a las pieles con rosácea de este hay otro que se llama camo drops que es como de gotitas y ese camo drops va a ir direccionado a mezclar con la base entonces ese da un look mucho más fluido y lo puedo poner como unas gotitas en mi brocha con unas gotitas de base y lo mezclo directo que es el que es como en gotero camo drops se llama ¿listo? vale Kata este no está en la lista chicas las que lo quieran en Colombia creo que Kata les puso el link y a Chile pues llega próximamente tienen que estar súper pendientes de él ¿listo? ¿qué otra pregunta? también también llegarán todos veamos ¿liste? preguntan que si una persona tiene mejillas con rojeces que si el corrector se puede utilizar en la cara estos que son en stick son como puntuales como en algunas zonas si ya tienes la piel muy roja con rosácea podría funcionarte este fabulosísimo fabulosísimo si son más unas zonas puntuales con los stick de smashbox o correctores de color en tono verde te va a ayudar ¿listo? ¿qué otras preguntitas para pasar a texturas de correctores? dice si tengo manchitas de sol que parecen pecas ¿qué tipo de corrector puedo usar para que no se ponga gris? marrón naranja perdón naranjita siempre para todo lo café naranjita si definitivamente ves que no te cubre con la base ni con el maquillaje que tú utilizas sino que siempre termina trasluciéndose entonces ahí naranja siempre ¿listo? vi como relampaguear una que decía si es la ojera hondida ¿cierto? no sé es que voy no bajo estoy más arriba en las preguntas la paleta que mostraste de Anastasia preguntan que si hay en Colombia Anastasia no chicas las que mostré hoy son Too Faced las dos acá otra chica pregunta dice mi ojera es más como un color gris ¿con qué color debo tapar? bueno debe ser que la base tuya tiene una tonalidad muy fría muy oliva entonces por eso puede ser que se te estén trasluyendo a no café sino grisáceas o sea en ese caso también te recomendaría mucho una base más con tono con tono cálido como con subtono al dorado y ahí te va a ayudar mucho dorado o inclusive gran con rosadito te va a ayudar bueno las que son de ojera rosadita o moradita que es como mi ojera normalmente que es como entre rosada y morada el pigmento amarillo es el que ayuda un montón que puede ser el corrector con subtono amarillo que es el que mejor neutraliza en mi caso por ejemplo yo me muevo entre el tono nude o light beige de acuerdo a como vea la ojera y ahí neutraliza un montón las que son como moraditas o rosadas ¿listo? ¿qué otro? veamos dice la crema de doctor yard que mostraste pregunta que si se coloca antes de la base sí sí señoritas se pone antes de la base si es que vas a utilizar base se usa antes de la base dice ah que si el pigmento en crema se aplicaría con la yema de los dedos o con alguna brocha y si es que es aplicarse en toda la cara o solo en las partes rojas se puede aplicar en toda la cara en toda la cara en toda la cara si tenemos rojez en toda la cara se pone tal cual como una cremita y se difumina googleen mucho nuestro instagram creo que está en el instagram de Colombia si no estoy mal y está ahí en nuestras publicaciones simplemente se pone unos toquecitos y se difumina lo puedes colocar en toda la cara o si tu rojez se especifica en esta zona también se puede colocar de manera específica dice ¿por qué cuando se aplica la crema hidratante y luego la base se vuelve como si fuera pedante y no se aplica uniformemente? ahí puede ser varias cosas uno que la crema se colocó en demasiada cantidad o dos que base y crema no son compatibles entonces ahí hay que mirar ingredientes para poder saber qué está pasando luego dice que si tiene hendiduras de marcas d'acné si que es textura ¿se puede hacer algo? sí si es textura los primers los primers se ayudan mucho con la textura de la piel si es por ejemplo manchita bueno ya hablamos de las manchas pero si es textura como un poquito de alto relieve o bajo relieve con primers se ayuda que si pudo utilizar al mismo tiempo corrector y crema para rojeces corrector y crema para rojeces sí claro lo puedes usar y si necesitas un extra o quieres camuflar o maquillar un poquito más claro podrías poner el cct y encima algunas zonas puntuales o la ojera o terminar el maquillaje con otro producto adicional y funciona perfecto dice los descuentos en la tienda son iguales el descuento que damos hoy al final de la clase es solamente para la página web no es para la tienda a veces hacemos descuentos de productos específicos que lo hacemos en tienda y en la página por ejemplo ahora tenemos beca con algunos descuentos y si están en tienda y en la página dice ¿de qué marca fue el corrector naranja que usaste? bueno les mostré dos el que utilicé es el de Smashbox este es de la marca Smashbox ¿listo? pero así en tonalidad naranja también encuentran en Bobby Brown que les dije que son todos los pitch en diferentes tonalidades pitch normal light pitch que es un poquito más claro y dark pitch que es el más oscuro luego dice que si esa misma crema para la rosacea o para la rojeza sirve para un hombre y cómo sería su método de uso sí totalmente porque ese producto no es específicamente para mujer sino es específicamente para pieles con rosacea entonces igual la podría utilizar igual calienta entre las y mitas de los dedos lo pone de manera localizada difumina y adiós rojas dice siento que es demasiado producto ¿tienen algún tip como de paso a paso como para agregarlo a mi rutina de skin care antes de maquillarme? bueno ahí ya tendrías que hacerlo con la asesoría web como para ser más personalizado porque no sé el tipo de piel que tienes no sé nada de eso entonces ahí para que sea más direccionado a ti apenas se acabe la clase puedes entrar a la página web una asesoría en chat con una de nuestras maquilladoras para que te ayude como en el paso a paso de tu rutina específica para tu tipo de piel y el último acá dice para ujeras hundidas con tono rosa y morado ¿qué técnica y color puedo utilizar? primer para trabajar textura hay en ese caso más que todos los que tienen tecnología tipo blur o que trabajan poros que ayudan mucho entonces cualquiera de estos tres con más énfasis prime and fishy o prime and poreless te puede funcionar mucho y si es rosadita natural el pigmento amarillo entonces puede ser una base con pigmento amarillo a subtono hacia el amarillo o si es hacia el área de las ojeras entonces corrector con subtono amarillo ¿listo? bien bueno chicos entonces hablando de texturas de correctores les hablaba y ahorita me hablaban sobre las ojeras más bien con piel muy sequita con mucha textura entonces casi siempre les muestro esto porque me funciona perfecto cuando maquillo pieles que son más maduras o pieles que son muy resecas en esta zona este es el instant fix W wear de estilo de por un lado tiene el corrector ¿cierto? el preparador entonces miren que esto es un una cremita como tal que es un preparador es un suero preparador y un primer para la zona del contorno de los ojos antes de y por el otro extremo van a tener el corrector el corrector es de altísimo pigmento es de larga duración pero de un acabado natural entonces este es como dual por un lado preparas la zona del contorno del ojo la super hidratas y por el otro lado pones el corrector de ojeras este es super direccionado para pieles que son muy resecas en la zona del contorno de los ojos otro que también ya les he mostrado en algunas clases es el pitch perfect que es el corrector de la línea de Too Faced que es crema a polvo si soy piel grasa no quiero oleosidad en esta zona mi ojera no es tan marcada y aparte de eso no me maquillo mucho sino quiero algo como más específico para zonas como puntuales como esas clentas que se corrigen solo acá la ojera como un poquitico la nariz acá esta zona y listo rubor y quedaron perfectas es este tipo de corrector que funciona para esta persona tiene muy buen pigmento muy buena duración pero el acabado es de crema a polvo entonces este también se puede manipular o con brocha o con la yemita de los dedos y cuando lo ponen directo en la piel se siente como crema al instante pero luego se difumina y al tacto queda como polvo entonces es como imperceptible en la piel es super chévere y para pieles grasas más direccionado y otro corrector que les iba a mostrar es el Born This Way de Too Faced ya todos ustedes saben que yo lo utilizo todo el tiempo me parece que es un corrector de una cobertura espectacular para ojeras que no sean tan complejas lo pueden utilizar solito pero si uno tiene una ojera más complicada como las que estábamos hablando hoy tiene que recolver a su corrector de color primero y luego si utilizar este que es como lo voy a hacer ahorita entonces supongamos que ya corregimos las imperfecciones bien sea con la crema de pigmento verde a beige o los puntos naranjitas para corregir manchas o si tenía vasitos sanguíneos entonces el corrector verde y etcétera etcétera entonces vamos a empezar a aplicar la base importante que esas bases no sean tan ligeras porque si son muy ligeras no van a lograr camuflar tampoco el corrector de color entonces ahí si es importante que tenga como de cubrimiento mediano alto voy a utilizar la Born This Way mate hoy porque es base de 24 horas de alto cubrimiento y voy a empezar a corregir la zona de la ojera no la voy a tener ¿listo? entonces voy a en mi caso por ejemplo mire mi piel es más bien hacia rosada soy de piel blanca pero mi piel es hacia rosada yo escojo subtonos amarillos ¿bien? si por ejemplo yo soy una piel que más bien está como apagadita que necesita un poco más de luz mis subtonos hacia el frío puedo utilizar tonos cálidos que casi siempre son hacia el rosadito para que me den más luz para que me ilumine ¿listo? entonces ahí el truco es como amarillo neutro o cálido el cálido son los rosados y el amarillo siempre va a neutralizar rojizo y los neutros tienen un pigmento totalmente en medio ni son rosados ni son amarillos entonces esos neutros son los que más nos funcionan para poder ayudarles a encontrar ese tono para cada una de ustedes importantísimo la asesoría digamos se van a aprovechar hoy nuestro código de descuento la asesoría con nuestras maquilladoras pueden compartir las fotos con nuestra maquilladora para verles la piel sin maquillaje y ayudarles a encontrar ese color perfecto ¿listo? bueno entonces aquí estoy empezando a colocar la base la empiezo a colocar en toquecitos eso también es de vital importancia porque si coloqué mi corrector en ciertas zonas por ejemplo acá como es el naranja lo coloqué en ciertas zonas y yo lo que hago es arrastrar pues me voy a llevar toda la corrección que haya hecho y vuelve a salir a flote aunque dejamos un tiempo prudencial ya no tiene por qué correrse el corrector entonces voy a pasar por las zonas donde habíamos colocado el corrector pitch y aquí lo que voy a hacer es simplemente en esas zonas pasar de una manera un poco más delicada para lograr camuflar de la mejor manera sin tener que volver a ver otra vez la mancha ¿listo? entonces aquí voy de toquecitos en toquecitos en las zonas donde coloqué mi corrector lo coloco de manera sutil la base no voy a colocarla tan fuerte miren que no llegue a la ojera aquí donde tenía mis dos manchitas que quería corregir paso de manera sutil ¿cierto? y voy difuminando por este lado en todas las zonas donde yo haya corregido lo hago de una manera más sutil voy difuminando voy difuminando súper en toquecitos todas las que hayan utilizado hoy correctores de color esas paletas que tenían por allá olvidadas con correctores de tono de color y hoy las usaron voy a pasar en toquecitos siempre en toquecitos para no lograr quitar como esas manchitas que haya hecho ¿listo? bien entonces aquí ya neutralicé ¿cierto? miren que dejé la zona de las ojeras sin producto porque ahí no tiene que entrar la base en ningún momento ya les voy a hablar de otros tips de ojerita para que no se marque la textura pero una de las reglas de oro es hacer una muy buena preparación de piel o sea muy buen contorno de ojos hidratación todo lo que podamos hacer antes de eso es clave y luego la textura del corrector importa mucho y la herramienta con la que utilicemos el producto bien entonces ahí cubrimos ¿cierto? ahora la zona de la ojera miren que ahí se ve muchísimo más marcada la zona de la ojera la vamos a cubrir en mi caso voy a utilizar Born This Way este tiene un pigmento amarillo en el tono que utilizo que casi siempre es Light Beige o Nude de acuerdo a como vea la ojera entonces voy a tomar una muy mínima cantidad acá ya tenía el peach porque les quería mostrar hoy pero también voy a mostrar cómo taparlo entonces aquí voy a poner mi corrector sobre la corrección que yo ya había hecho ¿cierto? pongo una súper pequeñita cantidad de corrector y empiezo a difuminar para las que se les marca mucho la textura de la ojera importante que la herramienta con la que ustedes trabajen sea apta para la textura del corrector y apta para lo que van a hacer uno dos debe estar limpia siempre eso es regla de oro miren la brocha debe estar higiénica siempre no puede tener el residuo del corrector de ayer y de antier y de la semana pasada porque eso hace que se marque más la textura en la zona de la ojera esta es la brochita de corrector de blush bar es una brocha totalmente gorda mírenla es súper gorda pero es plana y firme al mismo tiempo yo la lavo cada vez que la uso para que la zona de la ojera quede siempre súper pulida entonces la herramienta influye mucho voy a tomar la brochita y voy a empezar a trabajar en toquecitos chicas ahí no puedo frotar el producto porque si yo froto el producto voy a correr tanto el corrector que tengo de abajo para neutralizar la rojez y se me va a hacer ahí una mezcla de color como dirían por allá donde es que dicen así que dicen se vuelve un arroz con mango yo y mis dichos pero si se les va a hacer una mezcla ahí tenaz que no va a quedar bonito no va a quedar lindo y la ojera otra vez va a salir a flote entonces acá en este caso miren para las que me decían que la curvatura del tabique meto mi brocha en esta zona de la curvatura del tabique como entre el tabique y el ojo y empiezo a difuminar miren que aquí ya logré difuminar el corrector me voy a toquecitos aprovecho para corregir la alita de la nariz y aquí ya tengo prácticamente mi ojera ya sin nada de color miren que acá se ve la ojera más marcada si ven aquí ya no tengo ojera ahora que si quiero iluminar un poquito en la parte de la esquina bueno listo vamos a iluminar un poquito de la esquina pero ahí no les recomiendo poner mucho producto porque si hay líneas de expresión se van a marcar más entonces pongo un poquitico de concealer por ejemplo ahí me pasé en cantidad y ahora voy a utilizar el concealer acá para aportarle luz ahora sí voy a aportar luz a mi maquillaje acá en la parte de la esquina ¿cierto? para pulir mi maquillaje para terminar de que se vea súper bonita esta zona entonces aquí doy toquecitos y voy a unificar con la base pero no es entrar uno encima del otro ni colocar la base sobre el corrector ni el corrector sobre la base sino dar toquecitos para unificar ¿cierto? bien miren ya se fue la ojera que teníamos ¿vieron? y miren que acá se ve muchísimo más marcada miren se ve como un triángulo ¿ven? la ojera marcada en esta zona ¿logran ver hay diferencia entre un lado y el otro? chicas es como adiós a la ojera súper ahora lo voy a hacer del otro lado miren para las que me decían de ojera rosadita miren que la mía es rosada como entre rosada y morada y es un borde no es todo como que en el centro es clara pero el borde es súper marcado entonces ahí vamos a trabajar en mi caso como les digo corrector con pigmento amarillo es el que me neutraliza el rosado el morado de mi ojera entonces aquí pongo una pequeña cantidad yo casi siempre que saco quito el exceso y lo que me queda porque es súper súper potente el corrector ¿listo? chao ojera sí listo entonces vuelvo con mi brocha toquecitos solo toquecitos quienes trabajen con esponjitas también toquecitos 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 y voy corrigiendo poco a poco miren que yo no me he ido acá en esta esquina o sea primero corrijo la ojera donde está supremamente potente la ojera y luego si me voy a la parte externa otro error que se comete es de una vez pasar por esta zona cuando ahí no hay ojera la ojera está a este lado entonces primero corregir la ojera en la zona donde realmente está porque ya en la parte de la esquina son más efectos de luz para el efecto óptico del maquillaje pero no tanto en el modo de la corrección de la ojera las que tengan mucha oscuridad acá en esta zona meten su brocha justo en esta zona y corrigen muy bien ahora lo que me quede en la brocha ahora sí empiezo a llevarme el residuo o lo que me quede en la brochita para empezar a trabajar en la ojera en la parte de atrás si no tengo muchas líneas de expresión puedo colocar un poquitico de corrector en esa zona si tengo mucha línea de expresión en la patica de gallo traten de evitar mucho corrector en esa zona si no van a ampliar y van a salir mucho las líneas de expresión en la famosa pata de gallo listo entonces aquí me voy en la zona de la esquina y voy a empezar a corregir por ejemplo acá me excedí pero me excedí en la cantidad entonces tengo que difuminar voy difuminando el color degradando degradando aprovecho los residuos de la brocha para pulir diferentes zonas del maquillaje y voy unificando acá las alitas de la nariz por ejemplo en todas las zonitas donde queramos cubrir listo ok vieron adiós ojera en los dos lados listo bueno cuéntenos cómo les fue allá en la casa gloria nos hace una pregunta pues por lo menos la que alcance a ver les voy a contar más o menos porque como más o menos lo que he visto en las en las preguntas que están haciendo preguntas súper específicas como de tonos muy específicos entonces les recomiendo de verdad muchísimo la asesoría que tenemos en nuestras tiendas y online la online es muy buena porque se puede hacer videollamada o pueden ustedes enviar fotos si es que no quieren hacer videollamada entonces ahí la maquilladora las puede ayudar como con los productos y los tonos específicamente para ustedes entonces está buenísimo simplemente tienen que abrir la página y se les va a abrir el chat y si es que no se le abre pinchan abajito en preguntar y ahí está buenísimo veamos algunas preguntas dice Jenny para ojeras bien oscuras sirve el corrector Ultimate Coverage de Beca si tiene muchísimo cubrimiento igual que el de Too Faced pero si es muy marrón van a tener esa ayuda extra o sea van a necesitar esa ayuda extra si la ojera es muy café entonces puedes ensayar con el Ultimate Coverage de Too Faced de Ardón de Beca o el Super Coverage Concealer de Too Faced pero si lo pruebas y te das cuenta que la ojera sigue notándose entonces si vas a necesitar un refuerzo de corrector de color antes de el corrector de Too Faced o el de Beca si dice si no tengo corrector de color amarillo ¿podría servir la sombra o un lápiz cremoso? allá voy allá voy en el momento de sellar les voy a mostrar estos polvos translúcidos de Anastasia yo tengo el tono translúcido ¿cierto? pero de estos polvos de Anastasia ahí les va a llegar hoy en la lista de productos todos los tonos de los polvos de Anastasia en estos polvos son polvos y corrector de color entonces para las que me decían si no tengo ese tono naranja en corrector ¿qué hago? este polvo translúcido viene en un tono que se llama Deep el tono Deep es hagan de cuenta ver este color pero en polvo translúcido entonces si tengo la ojera me la corrijo y de igual manera sigue saliendo puedo utilizar el tono del translúcido en tono Deep como es translúcido al final se desvanece pero tiene ese doble tono que es corrector al mismo tiempo entonces puedo tapar esas zonas donde hayan manchas o oscuridad café con ese translúcido en tono Deep hay otro tono que es el tono Banana es un tono con pigmento amarillo ese tono que es el Banana tiene un pigmento amarillo para neutralizar rojesis entonces volvemos a lo mismo las personas con rosácea o las personas que por ejemplo dicen tengo vasitos estallados la base por el momento no la puedo cambiar acabé de comprarla o todavía me falta un montón entonces necesito que me cura más el tono Banana en el tono translúcido de Anastasia y hay otro que es el Vanilla y el Vanilla tiene un pigmento Lila el pigmento Lila me va a ayudar a iluminar zonas de la cara que son muy opacas como encenizadas como que no tiene salud entonces ese tono Lila me va a ayudar a iluminar mucho para las que les encanta hacer el efecto tipo baking les ayuda a iluminar divino o ayuda a aportar mucha luminosidad pieles opacas entonces estos translúcidos y el tamaño es gigante y la textura es supremamente aterciopelada en la piel corrigiendo imperfecciones porque son polvos translúcidos pero correctores de color quien no quiera corrección de color si no solo quiera sellar pues puede utilizar el translúcido que es el que voy a utilizar yo hoy pero estos tienen ese plus adicional para las que no tienen por ejemplo correctores en color no les queda fácil conseguirlos ¿listo? todos los tipos de piel para este polvo de Anastasia Patricia secas mixtas grasas todo tipo de piel ¿listo? Josefina quisiéramos tan pronto se acabe esta pandemia volveremos a nuestros más de 74 servicios disponibles en tiendas entre clases rutinas de maquillaje servicio de maquillaje todo bien si la ojera seca el Hydra Mist de beca si lo quieres para toda la cara y para otra ojera este tiene el 50% a base de agua y es un polvo translúcido especial para pieles secas porque aporta mucha agua y si es especialmente para la zona de la ojera si todavía quedan unidades del under eyes polvo de Anastasia y un polvo chiquitico que es especialmente para las ojeras entonces voy a sellar chicuelas voy a sellar la piel voy a utilizar un poco del polvo de Anastasia y voy a empezar a sellar la piel este me deja el acabado totalmente mate sella divino da una textura supremamente aterciopelada en la piel miren que acá se ve un poco la textura de la piel y aquí ya se ve totalmente lisa tiene una textura divina voy a empezar a sellar cierto las que me decían de las arruguitas o de piel seca o todo esto les funcionaría mucho el Hydra Mist de beca que todavía tenemos en ambos países el polvo translúcido de beca que se llama Hydra Mist es un polvo con el 50% a base de agua y es un polvo especialmente para pieles secas o que no se marquen las arruguitas para zonas más específicas como la zona del contorno de los ojos yo utilizo esta otra brochita que es la de perfeccionamiento y la coloco más puntual en zonas que necesite sellar listos ok ahí ya tenemos sellado la piel bueno y vamos con el toque de bronzer y blush súper importante si tengo la piel más con tendencia a rosácea traten de no utilizar rubores rosados sino utilicen rubores que sean más neutros o más como tierras con un tono mucho más tierra inclusive las pieles con rosácea a veces prefieren utilizar solamente bronzer para darle un poquito de contorno y de forma a la cara pero no rubores específicamente entonces voy a colocar bronzer si es una piel con la tendencia a las manchas a lo café entonces traten de no utilizar bronzer ni correctores se me trabó rubores muy cafés muy hacia el tierra sino traten de utilizar todo lo contrario porales rojizos les va a ir súper bien entonces voy a utilizar de la paleta de Anastasia el bronzer y voy a empezar a darle un poquitín de calor esto sí ya es habitual de lo que siempre hacemos en nuestras clases voy a colocar un poquito de bronzer aquí estoy utilizando la brocha diagonal que es la de contorno e iluminador cierto la voy a colocar sobre el huesito del pómulo y me voy creo que había una pregunta sobre bronzer Cata algún bronzer en tonos fríos sí en Too Faced hay uno que es el chocolate soleil pero no es el chocolate sino se llama milk chocolate milk chocolate ese es para una tonalidad un poco más fría más grisácea listo bien acá estoy colocando el bronzer en mi caso me gusta el bronzer un poco más cálido que me broncee un poco más que me dé más calorcito entonces tiendo a utilizar tonos un poco más cálidos si llegan Eliana a ambos países rubores en crema en stick y los bronceados los bronzer en crema también El Almond sí es de tonalidad muy clara el corrector Almond para las que me están preguntando listo bueno acá estoy colocando un poquito del bronzer también en el párpado cierto con la paleta de Anastasia que se me hace supremamente completa estas paletas de Anastasia tiene uno todo en uno o sea si uno necesita el rubor el bronzer el iluminador tiene como todo en uno voy a colocar el blush con brochita de blush cierto acá sobre la manzanita si ya sellamos corregimos no tiene por qué salir otra vez la mancha o salir la imperfección ni nada de eso las que me preguntan por la de Too Faced que era la Natural Face es un descontinuado de la marca la misma marca la descontinuó chicas ay gracias la misma marca la descontinuó Dana nos hace otra pregunta Katica preguntan como ¿cuáles son las brochitas más esenciales en The Blush Bar? depende si es ojos y si es cara tenemos una clase en nuestro canal de YouTube Katica les va a dejar ahí el link para las que no lo conocen y hay una clase especialmente de brochas hablamos todos sobre las brochas ¿listo? todos sobre las brochas ¿cuáles son las indispensables para cara? ¿cuáles son indispensables para los ojos? todas ¿listo? super bueno de la misma paleta voy a utilizar el iluminador voy a poner un poquito de iluminador para aportar lucecita porque tenemos hoy todo el maquillaje supremamente mate entonces voy a colocar un poquito de luz justo en los pómulos para aportar bastante glow a la piel y pues capturar atención y que se vea lindo y jugoso el maquillaje entonces coloco un poquitico aquí ustedes pueden graduar el nivel de intensidad que quieran con el iluminador si lo quieren super suave o si lo quieren super fuerte estas paletas de Anastasia están destinadas para utilizarlo por ejemplo con o sea sobre maquillaje o en un no make up o sea solo que me hidrate la piel me corrigí un poquito la ojera y el resto ya lo hice solo con la paleta y también por ejemplo si quiere aportarle más luz a los ojos ahorita que los tenemos así super mates podría colocar un poquito del iluminador y acá lo coloco casi siempre como con la yemita del dedo si al final quise un poquitico más de luz en el párpado entonces lo coloco acá con la yema del dedo y aporto un poquitico más de luz en la parte del párpado móvil con las paletas de Anastasia que es como un todo en uno bronzer blush iluminador como todo y ahí aporto un poquito más de luz en el párpado listo bien labios hoy me fui a recomendarles dos opciones con este look que está como super natural o seguimos en la onda de lo natural con Melted Matte Sell Out que miren este es un tono totalmente peach nos va a quedar como super durazno el maquillaje o nos vamos con Lip Injection y le damos un color supremamente fuerte a los labios con este look de maquillaje que quieren natural o fuerte con Lip Injection Lip Injection Cata tú ya sabes que ahí yo te pongo contra la pared tú decides para variar Jenny yo leí mucho fuerte así que yo creo que sí o sí con fuerte leí más fuerte que natural dale si quieres les vas dando el código de descuento y voy delineando labios y ya me devuelvo con el Lip Injection ya super chicas el código de hoy es corrector 10 ahí se los puse en el chat corrector 10 recuerden todo juntito con mayúscula cuando ya tienen el cito ahí ya pueden aplicar descuento y ahí corrector 10 ojo que es hasta las 11 de la noche y el descuento es solo para hoy solo para hoy Colombia y Chile hasta las 11 y media de la noche solo en la página corrector bueno entonces como dijeron Lip Injection estoy utilizando hoy el color Hot Love este Lip Injection es de la versión Lip Injection Lip Gloss quiere decir que estos tienen el derivado del ají para aumentar el volumen de los labios pero al mismo tiempo tienen color entonces las que quieren color pueden utilizar este al mismo tiempo vienen en muchos de estos entonces les he mostrado otro que se llama So Malt que es como nude así súper tono piel divino de muerte lenta tono nude ¿listo? aquí voy a colocar este que es el Hot Love y me parece divino y espectacular porque es como súper vino súper fuerte pero al mismo tiempo tiene unos visos que hacen que se vea divino en los labios ¿listo? entonces voy a colocar la Kigui sin colocarlo en el labio de arriba les voy a decir el Lip Injection tiene un derivado del ají que se llama Capsacin ese derivado del ají lo que hace es irritar el labio entonces ¿qué empieza a pasar? contados unos minutos y aparte estos suelen como a menta como a vainilla hoy son una delicia empieza a arder y a picar el labio es algo tolerable en realidad pero hay algunas personas que tienen el umbral del dolor diferente a otras cuando empieza a picar y arder se irrita el labio aumenta la irrigación sanguínea y obviamente da volumen a los labios entonces para todas las que tienen el labio así súper delgadito que quieren el volumen pero que no se arriesgan a hacerse inyecciones de ácido alurónico ni nada de eso pues es una súper buena opción ¿listo? por ejemplo ahí ya empezó a picar muchísimo entonces voy a ponerlo en el labio superior listo ¿qué tal el color? ¿les gusta? es divino se llama Hot Love y ahí ya le dimos más fuerza a nuestro look de maquillaje que si quisiera como el look de los labios está muchísimo más fuerte pues voy a poner un poquito más de bronzer para darle un poquito más de dramatismo a nuestro look y que se vea más pronunciado acá el pómulo y todo el look ¿cierto? y listoso bueno para fijar maquillaje ahí quería mostrarles lo del desmaquillante ya les muestro voy a colocar un poquito de fijador de maquillaje con hangover de Too Faced acuérdense que últimamente me gusta colocarlos directo sobre la brocha para tener más precisión de las zonas donde lo voy a colocar y aquí lo coloco casi siempre sobre el hueso del pómulo para aportar muchísima más luz en esa zona donde necesitamos fijar otro truco las que me decían que se les marca mucho la ojera con el mismo fijador de maquillaje pueden pasar por esas zonas donde el maquillaje se craquela mucho o se reseca y ahí lograr un efecto más lustrado más jugoso como sacarle mucho jugo a la piel esta brocha se llama difuminado sutil me encanta cuando quiero dar la base supremamente ligera o para fijar el maquillaje con el fijador así tal cual como la estoy haciendo y le saca un brillo increíble a la piel de jugosidad como de naturalidad absoluta en la piel muchas gracias Carolina listo chicuelas ay Cata no sé si les recuerdas el código descuento voy por un poquito de agua que les quiero mostrarlo el desmaquillante listo no sé si vieron el código descorrector 10 recuerden que todo en mayúscula y juntito porque si no no les va a servir de todas formas nosotras estamos súper atentas a nuestro Instagram y a nuestras asesorías web así que eso hasta la que que bueno chicas entonces miren que ahí tuvimos nuestro lápiz de killer liner no miren ahí no se movió por nada del mundo bueno pues entonces voy a utilizar el bálsamo de pharma voy a tomar un poquito del desmaquillante de pharma y lo primero que ustedes ven es esto que es como una cremita verde cierto que es la textura de bálsamo luego lo que hace uno es calentar este bálsamo las yemitas de los dedos hasta que se vuelva así como oleoso aceite esto que ustedes ven como aceitoso es extracto de raíz de jengibre en este puntualmente y luego lo que yo voy a hacer es empezar a difuminar sobre donde tengo el maquillaje ahí lo hice sobre la línea y miren que este fue el único capaz de quitarme esa línea que tenía ahí pero eso no es todo para las que les da miedo que si esto es así aceitoso me va a engrasar la piel pues aquí tienen la solución le pongo un poquito de agua acá literalmente le estoy poniendo unas gotitas de agua y miren que cuando le pongo agua se vuelve una leche limpiadora les pongo otro poquito de agua acá habrá que puedan ver miren se vuelve como una lechecita logran ver el efecto blanco se vuelve como una leche limpiadora y en el momento que se vuelve leche limpiadora pierde toda la textura oleosa entonces cuando pierde toda la textura oleosa inmediatamente yo me lavo mi cara que lo voy a hacer con el pañito pero ustedes allá en casa simplemente ponen agüita y ya les queda totalmente limpia desmaquillada la piel super hidratada y sin sensación grasosa entonces es lo mejor de los bálsamos aparte pues funciona para ojos labios cara o sea todo se puede desmaquillar uno con un bálsamo desmaquillante entonces se los ultra recomiendo ¿cuál es la última brocha? la de difuminado sutil esta se llama difuminado sutil y es la brocha de blush ¿listo? bien bueno chiquillas nos vemos el día de mañana la de correctores corrector brocha corrector ¿listo? nos vemos el día de mañana para aprendernos a depilar estas cejas además ya soy desesperada con todos los pelos que tengo al lado de mis cejas solo por ustedes ¿listo? chao chao chicas déjenos siempre sus fotos por favor fotos y comentarios no las perdono si no nos dejan fotos y comentarios gracias el código es corrector 10 si nos quieren mandar la fotito mándenos por lo menos el comentario si les gustó si aprendieron qué más temas quieren ver qué quisieran quisiéramos etcétera etcétera un beso a todas nos vemos mañana gracias chao chau 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 chau